¿Qué pasa con los auriculares? No sé si tendrá algo que ver. Yo me inclino a que es porque te he sacado y te he vuelto a admitir, no lo sé. Hola. Pero no lo sé, ¿eh? Como sea, lo hemos conseguido. Bueno, bueno, pues mira, precisamente estaba yo antes hablando de los conocimientos en tecnología que estamos adquiriendo estos días. Es brutal. Yo estoy aprendiendo a manejar nuevas aplicaciones que no sabía ni que existían y lo mismo le estará pasando a todos los padres y los hijos que estarán en casa ahora intentando trabajar. Claro, porque imagínate todos los padres de adolescentes que haya con adolescentes que tengan 15, 20 años. Bien, pero los que tengan 12, 13, 11 y a lo mejor no se manejen con el ordenador y estén a pensar de que sus padres se conecten. Porque, vamos, yo no soy una entendida, ni tampoco me he quedado atrás, pero reconozco que me falta mucha información y mucho manejo, que esto estabas comentando tú, ¿no? De las aplicaciones que si el ClassDojo, pues tienen que saber los padres cómo funciona para poder ayudar a sus hijos. El tema de seguir las clases desde casa. Es terrible porque, o sea, yo lo estoy viviendo en mis propias carnes, vamos, que es que yo tengo que teletrabajar por la mañana porque yo soy profesora y tengo que trabajar con mis alumnos, pero a la vez tengo a mis dos hijos que también tienen que trabajar y que en casa solo hay un ordenador. Entonces, claro, entonces imagínate, claro, esa es otra. Yo en mi casa solo tengo un ordenador. Con lo cual, a mi hijo le hacen una videoconferencia todos los días a las 12. Quiere decir que yo a las 12 tengo que dejar de trabajar. Luego tengo a mi hija que tiene que también mandar todos los trabajos que va haciendo y necesita el ordenador. Hemos organizado para que ella trabaje por las tardes y yo trabaje por las mañanas porque es que si no es imposible. Y el niño, pues por la mañana, pues eso, su conferencia y luego hace sus deberes en papel, menos más que a él el último día le dieron un montón de fichas para trabajar en papel. Y ha podido... Pero fíjate, dice Patricia, que ellos saben más que nosotros. Y claro, es verdad que saben más que nosotros, pero si solo tienes un ordenador... Sí, a ver, los adolescentes sí, pero los niños más pequeños no, claro, es así. Claro, un adolescente lo que decimos, de 16, 17, pero uno de 11 o de 12, bueno, también se manejan, ¿no? Pero de todas formas, si tienen un solo ordenador, sí o sí tienen que compartir. Es imposible... Claro, tienen que hacerlo por todos. Y bueno, y gracias a Dios tenemos por lo menos un ordenador, pero es que habrá gente que no tenga ni conexión wifi. Bueno, supongo que te habrás enterado hoy que se han agotado cartuchos de tinta de impresora, que las impresoras se han vendido como churros, pero yo creo que hay que darle las gracias también al profesorado que ha contribuido en la venta de impresoras, porque ya lo que nos faltaba era, claro, yo con madres que hablaban me decían, no, pues si no tienes impresora, pues dibuja. Digo, claro, hombre, otra cosa más añadida, pues ahora te pones a escribir. Yo no tengo impresora en casa. Yo cuando mi hijo me dice que hay que hacer algo, digo, pues lo haces a mano, porque, a ver, yo misma, vamos a ver, yo soy profesora de secundaria y yo estoy mandando trabajos a mis alumnos, pero es verdad que los estoy mandando cada dos días y mando como mucho una página, porque es que sé que están hasta arriba. ¿Qué pasa? Que los equipos directivos tampoco se han puesto de acuerdo para que nosotros manejemos una aplicación, todos juntos, que esto me parece horroroso y terrible. Todos juntos te refieres al profesorado, ¿no? Aunque sean todos los profesores de un mismo centro, ¿vale? Que todos digan, vale, pues todos vamos a trabajar con el classroom, vale, pues todos con el classroom y todos los niños trabajando con el mismo sistema. Eso es algo que me llama a mí siempre la atención, que a los niños les enseñamos el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo y los profesores, cada uno a puerta cerrada a su... es que es un poco incongruente, ¿no? O sea, estamos vendiendo una cosa, pues vamos a empezar desde el modelo de... Claro, pero es que aquí se supone que quien dirige es el que organiza y si esa persona que organiza no lo está haciendo... Porque no está en la aula. Claro, a ver, yo me puedo poner de acuerdo con alguno de mis compañeros que tampoco tengo el contacto de todos ellos. Entonces, vale, pues algunos nos ponemos de acuerdo y hemos decidido utilizar el classroom. Pero hay gente que no le apetece aprender a utilizar ese sistema y ellos están a base de e-mails. Pues ya tenemos dos sistemas, en vez de uno, dos. Luego hay otro que dice, pues yo voy a utilizar las videoconferencias. Vale, ¿qué videoconferencias utilizamos? Pues yo me manejo mejor con el Google Meet y el otro con el Zoom. Y el otro con el FaceTime. O sea, entonces... A mí me han hablado ahora de otra, ¿cómo se llama? En otro cole que además me conecto con ellos mañana. El Jade y Jade, sí. Aquí hablaban algo de Robles. Yo mañana es otro, pero no sé cómo se llama. Es un otro raro también. Bueno, esto tenía que llegar. Sí, sí. No, por eso yo, vamos a ver, yo desde aquí me gustaría tranquilizar a los padres. Porque desde luego yo también con mis hijos me lo estoy tomando de otra manera. Y les estoy diciendo que lleguen hasta donde puedan llegar. Y si no se puede llegar, no se puede. De hecho, hablando con la profesora de mi hijo esta mañana, que le he explicado la situación de que solo hay un ordenador. Pues ella me ha contestado que, bueno, que como profesora tiene la obligación de trabajar con los alumnos hasta donde se pueda llegar. Yo eso lo entiendo porque yo también si en un momento dado viene inspección y me pide cuenta de que he estado haciendo todos estos días, lógicamente no le voy a decir, oye, pues he estado aquí de vacaciones en mi casa. He hecho un retiro en mi casa. No. Todos tenemos que trabajar y tenemos que mandar trabajo a los críos para que ellos vayan avanzando en la materia. Sí, lo que pasa es que, claro, una cosa es que justifiquéis vuestro trabajo y entonces cada profesor, que es un poco lo que estaban comentando, que decía Patricia, es que no hay una unificación en criterios. Y claro, cada uno hace a su manera y al final quien lo sufre son los niños y los padres. Entonces volvemos a lo de siempre. Y hoy cuando me comentaste lo de hacer el directo y hablar de los adolescentes, pues me pareció genial porque es verdad que con los niños pequeños lo podemos tomar un poquito más a la ligera porque decimos, bueno, pueden aprovechar y hacer, es que hay muchísimos aprendizajes del día a día que les puede servir, porque te pones a hacer una receta con ellos y ya estás trabajando las medidas. Pero claro, un adolescente que ahora incluso se tiene que preparar la selectividad, bueno, la EBAU, imagínate la carga de contenido que tienen y el peso y algunos se están decidiendo ahora. Entonces, claro, no es igual. Y sin embargo, digamos que nos hemos quedado un poco claro, nos ha sorprendido a todos, eso está claro. Sí, sí, porque claro, vamos a ver, esto en un principio se pensaba que iban a ser dos semanas, con lo cual se dieron instrucciones de, bueno, mira, apañaros cada uno como podáis durante estas dos semanas. Pero es que, Diana, esto ya se está hablando de que esto ya el curso ha terminado. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a evaluar en este segundo trimestre. Es verdad que el segundo trimestre tenemos todos notas suficientes para poder evaluarlo. Yo, personalmente, ya prácticamente había terminado toda mi programación del segundo trimestre, con lo cual el segundo trimestre no debe preocuparle a nadie, ¿vale? Porque eso ya está prácticamente finiquitado. Pero para el tercer trimestre, ahí ya sí que vamos a tener que ponernos todas las pilas y unificarnos para trabajar de una manera. ¿Qué va a pasar? Que las programaciones van a cambiar. Una programación en un instituto, en un centro de secundaria o en un colegio se puede modificar ante situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Entonces, lógicamente, no se puede examinar por escrito. Ya. Tendremos que buscar otras formas de examinar, quizás en un tú-a-tú con el alumno, hacer un examen oral o mandarle una plantilla con un ejercicio para que lo resuelva en el momento en el que tú estás con él. Es decir, todo eso se tiene que hacer ahora en el tercer trimestre porque el tercer trimestre tendremos que evaluar. Y hay mucha gente que tiene miedo a que los críos vayan a repetir. A repetir. Ya, no. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir porque además no... Eso no va a pasar. Claro. Fíjate, dice Verónica eso, que ¿quién se pensaba que iba a durar solo dos semanas? Claro. A ver, yo sabía que no. Por supuesto, yo tenía clarísimo que no. De hecho, uno de los motivos por los que sacamos el manual fue porque sabíamos que no iba a durar dos semanas. El manual de coronavirus, para el que no lo sepa. Sí, para el que no se haya entregado todavía. Cómo sobrellevar la pandemia en casa con niños y adolescentes. Está muy bien que lo tienen en Amazon. O sea, que esa es otra opción también. Pero fíjate, el tipo de evaluación que dice Patricia, claro, la evaluación formativa, es que, claro, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se va a evaluar a un adolescente? Con entrevista, pero tienen que tener todos acceso a ordenador. No sé cuánta gente o cuántos niños estarán ahora mismo descolgados. Porque no tengan acceso a internet o tengan tablet o móviles. Hola, Mariana. Mariana. Hola, Diana. Tendrían que decir hola, Dianas. ¿A cuál de ellas? Hola, Diana. Hola, Diana. Que la tengo localizada. Esa sí que es para mí, sí que es para mí. Pues yo, fíjate, estaba mirando un poco por cómo darles aliento a los padres o tranquilidad con todo esto que hay, con el tema de... Porque lo que yo me encuentro, que imagino que te pasará a ti también, es la desesperación de llegar a casa, o bueno, estar en casa y tener un adolescente que se levanta a las mil, que no le ves estudiar, que tú te agobias porque dices, va a tirar el curso por tierra, encima estoy viendo que están mandando contenido, habrá otros que lo estén haciendo, mi hijo se va a quedar atrás, ¿qué vas a repetir? ¿Cómo calmar a los padres en esa angustia que puedan estar viviendo con sus adolescentes para el tema de que estudien? Claro, vamos a ver. Esto se tiene que arreglar y me imagino que ahora, de cara a Semana Santa, las consejerías de las distintas comunidades tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo sobrellevamos el tercer trimestre. De hecho, a mí, como ya te digo, me está llegando información de que la programación se va a cambiar para poder evaluar en la tercera evaluación. El problema aquí va a ser efectivamente todos aquellos chavales o familias que no tengan conexión a internet o que no tengan un ordenador en casa o que no tengan medios para... porque yo tengo algún alumno que está así, que es que no... Es que hay muchos que iban a las bibliotecas a estudiar. Entonces, imagínate, las bibliotecas están cerradas. Y ya no puedes ir a casa del vecino a pedirle un ordenador. Efectivamente, entonces, ahí ya no sé cómo lo van a solucionar. De hecho, fíjate que tengo un alumno de primero de la ESO que en su casa no tiene ni Wi-Fi, ni ordenador, ni nada. Y el chaval, el pobre, me está mandando los deberes a través del e-mail de su hermano, que su hermano ya es mayor y vive en Madrid. O sea, fíjate las ocurrencias ya que llegan a tener para poder solucionar esto, pero me parece terrible, vamos, que tengan que... Hombre, yo recuerdo una de las profesoras de uno de mis hijos que durante un curso escolar estuvimos haciendo de prueba una aplicación que es con el móvil. Ella se puede conectar con todos los alumnos a través del móvil. Ya te digo, en el caso de adolescentes yo creo que casi todos tienen móvil y si no, a través del móvil de los padres. Entonces, el móvil de la profesora está oculto, de tal manera que ella, nadie ve su móvil, pero que sí que puede recibir y enviar información. Entonces, bueno, es otro recurso que a lo mejor se puede plantear para el tema de tipos de exámenes, cómo evaluar, que a lo mejor sean evaluaciones posorales. Si un profesor tiene 25 alumnos, pues le tocará hacer 25 evaluaciones. Totalmente. No, 25 profesores no. Yo llevo 120, o sea, yo llevo un total de 120. O sea, me va a tocar examinar uno por uno, pues no lo sé, dedicarle a lo mejor 15, 20 minutos a cada uno para hacer esa prueba oral y así un día y otro y otro y otro hasta la tercera evaluación. Pero claro, una evaluación, un examen oral puede llevarme quizás más de una semana hacerlo. Entonces, yo sí que diría a los padres que se tranquilizaran porque todos los profesores entendemos, vamos, quiero yo pensar que sí, todos los profesores entendemos que hay muchísimas dificultades ahora mismo para que los chavales puedan continuar con sus estudios, seguir el ritmo y tal. También es verdad que solo nos quedaban ya dos meses de curso, ¿vale? Que la gran cantidad de materia se ha dado ya. Entonces, como te decía antes, repetir no se va a repetir. Hombre, vamos a ver, podrán repetir los que no han hecho nada durante todo el año. Claro que llevamos seis meses de curso. Ahí no te digo que no. Pero un chaval que ha ido bien durante estos seis meses no va a repetir. Y yo sí que transmito eso, que los padres que se tranquilicen, que no se agobien, que no agobien tampoco a sus hijos con estos temas porque vamos a llegar hasta donde podamos llegar y que los profesores entendemos la situación que hay, ¿vale? Que no tenemos ya... Yo es que tendría notas ya hasta para calificar la tercera evaluación, ¿sabes? Si es que... Fíjate, hoy me llegaba además una noticia del cole de uno de mis hijos porque había sido la jornada, se supone que tenía que haber sido la jornada de puertas abiertas. Ahora se va a abrir el plazo de matriculación en institutos. Claro. Tú imagínate todo eso, claro, ese proceso se va a paralizar, se va a posponer. Con lo cual vamos a ir... El tema de la EBAU también se van a cambiar las fechas. Sí. Porque no se va a poder... Sí, bueno, han cancelado ya oposiciones y todo. Igual. Entonces, con lo cual todo esto va a ir alargando. Entonces, el que vayan a repetir cursos es algo que yo creo que no se han planteado. Al revés, lo que se está viendo es que se tienen que crear plazos. No, no puede. Eso no puede pasar. No puede pasar porque entonces los que vengan de infantil y entren en el colegio, ¿dónde entran? No hay sitio. Claro. Es decir, eso no va a pasar. No, no, no. Y menos... Vamos a ver, si esto hubiera pasado a principio de curso y que perdemos todo el año, vale. Pero es que solo nos quedan dos meses para terminar el curso. O sea, eso no va a pasar. Yo, de aquí lo que pensaba era, la idea que yo tenía de poderle transmitir a los padres es un poco lo que has dicho tú, que no sé si estás de acuerdo conmigo, es que establezcan un tiempo de estudio con sus hijos, que hagan algún tipo de rutina, ¿no? Lógicamente no puede ser igual que en el instituto o que en el colegio, porque es indiable, no podemos hablar de que estén cinco horas, pero sí poner un horario, preferiblemente por la mañana, que es cuando están más frescos y están más receptivos para poderse poner a estudiar. Que elijan o que escojan un lugar de la casa donde puedan estar con las menos distracciones posibles. Tema de móviles, que es otra cosa que también me han preguntado mucho. Móviles, que les distraigan, apartarlos, porque claro, están trabajando en línea, pero no es lo mismo estar con el ordenador que estar recibiendo WhatsApp o si estás con el Hangout o con lo que estés con los amigos, ¿no? Entonces, quitar ese tipo de distracciones y sobre todo, pues lo que has dicho tú, que vayan haciendo para que sigan, lo primero que tengan una rutina y un hábito y que sigan manteniendo hasta ahora lo que estaban haciendo sin preocuparse tanto en repetir, sino preocuparse por seguir aprendiendo y seguir manteniendo el nivel que llevaban hasta ahora, ¿no? Sí, por aquí había una persona que estaba diciendo que en su colegio, Verónica, Verónica decía que no les estaban mandando deberes, ¿no? A sus hijos, que los tienen abandonados, dice. Ah, mira. Pues es raro porque... ¿Y es un cole de madre, Verónica? Hay personas... Lo que a mí me llega es todo lo contrario, que están súper... Y eso te iba a decir. Digo, si quieres que ponga un contacto con alguna madre que dice que ya no puede más, mira, yo te pongo un ejemplo. Yo tengo dos hijos en un cole y otro hijo en otro, porque tengo tres niños. Entonces, mi marido y yo nos hemos dividido a los niños. Entonces, yo me encargo de dos de ellos y él se encarga del que está en otro cole. Bueno, pues el del otro cole recibe deberes todos los días y los otros dos reciben una vez a la semana. Entonces, claro, imagino pues que ella un poco que le estará pasando eso. Claro, claro. Es que sí, sí, es que lo estoy leyendo ahora, que no lo había visto antes, que en Madrid, en los colegios públicos, no se está haciendo nada. Pues... Claro, claro. Me estás dejando, vamos. A ver, no que no se esté haciendo nada, porque eso no es... Bueno, no sé, no puedo hablar por todos los coles. Estar están haciendo, pues los profes están llevando... Claro, claro, imagino que habrá colegios que sí. Claro. Lo que sí que es verdad y lo que yo veo es que hay muchos colegios privados y concertados que se están apoyando mucho en las nuevas tecnologías y entonces están como mandando muchísimas cosas continuamente. Entonces, claro, parece que los públicos se quedan un poquito atrás, pero yo, por ejemplo, en el caso del mío que está en infantil y está en un colegio público, a él le han mandado un listado de mil cosas que puede hacer. Lo que pasa es que lo han mandado una única vez, no han vuelto a mandar nada. Ya. Pero claro, es que de ahí puedes entrar y hacer mil cosas. Y claro, también lo que decimos, que es que en infantil, con que se ponga a hacer la lista de la compra, ya está trabajando, porque ya está aprendiendo a escribir, a leer, a interpretar. Pero el otro que tengo, que tiene casi doce, casi tampoco está recibiendo, pero también es verdad que tiene sus libros de texto, tiene que ir siguiendo las lecciones y han dado unas pautas generales que se supone que los niños tienen que ir siguiendo, pero no va cada día con una ficha, que a lo mejor es lo que pasa en algunos coles, ¿no? Que cada día, o en tu caso, por ejemplo, que tú a lo mejor estás mandando a tus alumnos, eso está muy bien también porque les ayuda a tener un orden y a saber lo que viene después. Claro, yo lo veo mucho mejor porque, por ejemplo, a mi hijo, una de las asignaturas, le están enviando los trabajos semanales. Se dispersan. Y lo veo que el martes ya se le ha olvidado que tiene que hacer esa asignatura. Es que se le olvida y el resto de la semana ya es que ni se acuerda. Entonces, yo creo que los trabajos hay que mandarlos tampoco diariamente porque ten en cuenta que son muchas asignaturas. No puedes estar, vamos a ver, en el instituto si tienes nueve o diez asignaturas no puedes estar mandando diez trabajos al día. Porque entre el tiempo que pierdes haciéndote con la tecnología, el tiempo que tardas en enviarlo, que te falla la wifi, que no te va a internet, no puedes estar enviando actividades todos los días. Yo pienso que eso por lo menos cada dos días. Claro, lo ideal es que os hubierais podido coordinar los profes para que como un alumno reciben no sé cuántas asignaturas, pues que pudieras organizarlos. A mí que reciban a diario, si es una tarea pequeñita, que el niño la hace, se siente satisfecho porque la ha hecho, ya ha trabajado y se puede poner a otra cosa, perfecto. Pero claro, lo que dices tú, si tú mandas la tuya, manda el de inglés, manda el de sociales, manda el de naturales, el de arte, el de yo qué sé, al final es que claro, no pueden hacer lo mismo que hacían en el cole. Totalmente, efectivamente. Pero esto ya en cada grupo debería de coger el tutor de ese grupo, contactar con los profesores de ese grupo y ponernos todos de acuerdo. Dice Family Tips que infantil no es una etapa obligatoria, efectivamente no es obligatoria, pero eso no quiere decir que el año que viene van a entrar niños nuevos y que por lo tanto, por eso no se pueden repetir, es lo que estábamos hablando, no se pueden repetir los cursos porque si no los niños no podrían entrar, porque no hay plaza. Claro, el mío entra el año que viene a primaria, entonces si están repitiendo de primaria no puede entrar y el que entra a secundaria... El mío entra a secundaria el año que viene, o sea que... El mío igual entra a secundaria también, con lo cual se quedaría sin poder entrar. Bueno, yo creo que eso ha quedado claro, ¿no? Dice Verónica que quedaban tres meses. ¿Que quedan? Que quedaban tres meses, no dos, que va, si quedan dos meses. Ah, con la semana tanta, si quitas la semana tanta... La segunda evaluación, el pescado está ya todo vendido. Y la tercera evaluación es muy cortita este año porque es mitad de abril, mayo y mitad de junio, es que son dos meses lo que quedan, no quedan más. No, sí, a ver, yo creo que esto lo que va a demostrar, o por lo menos lo veo yo así, es que al final hay muchísimas enseñanzas que no son necesarias, que estábamos enseñándolas porque venían en el libro y que el aprendizaje real es el que se va a ver ahora. Y es lo único que, bueno, que los profesores tenéis que estrujar más los sesos para evaluar lo que realmente es importante. Exactamente, totalmente. Cuando doy las formaciones a profesores, yo es que les digo, a mí me llama la atención que se siga enseñando el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor, que es que yo no lo uso, yo me confieso que no lo uso. Y las raíces cuadradas, ¿cuántas raíces cuadradas haces a lo largo de la semana? Hombre, raíces cuadradas alguna otra vez cuando voy a bañar a mi hijo siempre le digo, cariño, primero la raíz cuadrada y después te quitas la camiseta, eso siempre. Por eso te digo que al final... Yo creo, fíjate, que van a aprender más ahora, porque los míos, por ejemplo, están aprendiendo a cocinar. Pues oye, es que eso les va a venir genial. ¿Tú sabes que ha crecido un 300% la venta de legumbres? Ah, mira. O sea, la gente, las familias están cocinando ahora en sus casas, cosa que antes muchos ni hacían. Y los niños están aprendiendo a cocinar, eso es maravilloso. Sí, sí, yo me he dado cuenta porque ponemos el lavavajillas y nos quedamos sin platos. Todos los días decimos, pero bueno, ya mi marido dice que hay que reutilizar los vasos, que un poco de agüilla y ya está. Porque, claro, imagínate, desayuno, comida, merienda y cena de cinco personas. Pues no hay vajilla que aguantes. Totalmente. Así que aquí andamos haciendo mesa redonda y compartiendo. Pero bueno, Seidin se queda entre nosotros. Mira, dice Pat, a ver, es que se me mueve esto, que se va a demostrar la incompetencia de muchos profesores que no dan sus clases tradicionales. Claro. Bueno, desde luego, vamos a ver, no se trata de, no creo que se trate ya de incompetencia. Se trata de que el sistema, según va avanzando la sociedad y según va avanzando las nuevas tecnologías, el sistema no prepara a los profesores para esos nuevos cambios. Los profesores nos tenemos que autogestionar nosotros mismos. Es decir, yo, por ejemplo, yo antes nunca había utilizado el Classroom y ahora no me ha quedado más remedio que aprender cómo funciona. Pero es lo que digo, que el sistema educativo te suelta ahí en una clase. De hecho, cuando tú estudias una carrera para trabajar como profesor, en ningún momento te enseñan psicología para tratar con los adolescentes. No te enseñan nada. Tú llegas el primer día a trabajar con lo que has aprendido en la carrera, que es, pues, el que haya estudiado filología hispánica, el que haya estudiado historia, geografía, pero no te enseñan a dar clase. En las carreras no enseñan a dar clase. Y cuando llegas ahí a una clase es, pues, apañate tú como puedas. Porque, fíjate, yo, claro, yo en su época hice el CAP, que ahora se llama de otra manera, no sé cómo se llama, y yo daba clase a adolescentes y, claro, no tiene nada que ver. Y eso que mi preparación es psicología. Pero, claro, tenía compañeros que me decían, bueno, es que te subes por las paredes porque, ¿qué haces cuando llegas a una clase y quieres dar clase? Y te dice el alumno, pues, ¿cómo que no? Que no me voy a callar, que no voy a leer el libro, que no... Y te dices, es que a mí no me lo explicaron cuando estabas estudiando la carrera. No te explican a gestionar las respuestas de muchos alumnos. Tenemos, hay gente, hay chavales que son muy rebeldes, muy mal contestones y, efectivamente, y los acnés, los acnés que hay que atenderlos totalmente. Es que hay que atenderlos a todos. Entonces, es muy fácil, es muy fácil decir, bueno, pues tú llegas, tú llegas, das tu clase y luego te dan las vacaciones. No, no, no consiste en eso. No consiste en llegar y dar clase. Yo, parte de la hora que dedico en mis clases, muchas veces a los críos les tengo que enseñar a ser personas. Porque algunos, de verdad, que vienen de casa totalmente perdidos. ¿Vale? Iba a decir a salvajados, pero no lo voy a decir. Voy a decir perdidos. No lo digas. Porque... No lo digas que yo tengo que defender a mis papis. Quiero hacer lo que pueden con los recursos que tienen. Porque si a los profes que habéis estado formando nos dan esta formación, imagínate a un papá y una mamá que no hemos tenido... Efectivamente. Es que a nadie nos han dado un manual de instrucciones. Claro. Entonces, para eso estamos utilizando la tecnología hoy en día. Gracias a eso tenemos un mogollón de herramientas que nos pueden ayudar, tanto a los profesores como a los padres. Pues vamos a aprovecharlas. Claro que sí, vamos a aprovecharlas. Pues fíjate, claro. Yo lo pensaba también cuántos adolescentes hay que estaban yendo a terapia y que han tenido que dejar sus terapias. Porque ya no pueden ir. O como dice Eva, los niños con necesidades educativas específicas y que ahora, para evaluarles, yo creo que por suerte a lo mejor ahora sí que se va a tener en cuenta las necesidades, ¿no? Esto que decíamos, es que no puedo hacerle una evaluación oral a un alumno, pues a lo mejor ahora te va a tocar hacérselo a los 50 o 40 que tengas, ¿no? O sea que nos va a tocar... Yo sí que es de verdad que me doy cuenta que hay muchos profesores que llevan ya mucho tiempo haciéndolo bien y que tienen muchísimo mérito porque es lo que tú dices. Estar delante de un libro yo creo que es lo más fácil, pero salirte de ese libro y buscarte tú las castañas, como están haciendo muchos. Yo hace poco una profesora me mandó, creo que me acuerdo ahora mismo del nombre, a ver me saldrá, Charo, me mandó cómo hacer un escape room ahora en casa. Pero es que es un escape room que sirve, claro, pues sirve para trabajar la lectura, sirve para trabajar la escritura, las matemáticas, el movimiento, la orientación. Yo además tengo muchos, claro, tengo muchos amigos profesores y conozco a muchos profesores que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, pero incluso con los profesores. Hay un compañero, Marcos, que tiene además en Instagram la clase de Marcos, que hace maravillas, pero es que hace poco, bueno hace poco, cuando estaba trabajando, se disfrazó de la época, no sé si era de el señor de los anillos, no, de cuál es el otro. Pero bueno, para llamar a sus compañeros al claustro, pues si tú te encuentras uno que viene vestido así, ¿cómo no vas a ir? ¿No vas a estar deseando? Pues hay que reinventarse. Totalmente. Porque ya hemos visto que no se puede seguir educando como hace. Totalmente, no, no. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo, a mí me ha servido de mucho el estar en casa ahora y el empezar a conocer nuevos métodos de enseñanza. Y estoy segura de que muchos de mis compañeros también lo están haciendo. Efectivamente, habrá a lo mejor profesores, pues como han dicho por ahí antes, que sean más incompetentes o que les cueste mucho también. Hay profesores que no manejan el ordenador. Por eso, sobre todo los que son más mayores, pues les cuesta mucho, ¿no? Y están acostumbrados a dar las clases tradicionales de toda la vida. Entonces, a ellos sí que les va a costar mucho más. Los profesores que son más jóvenes que yo, bueno, esos son terriblemente digitales. O sea, están súper al día de cómo controlar todo esto. Yo creo que en este momento todos estamos haciendo lo que podemos, tanto los profesores como los padres como los alumnos, que no hay que agobiarse en casa, que no hay que tampoco recriminar nada a nadie. No es cuestión de echarle la culpa a nadie, ni a los profesores porque no lo están haciendo bien, ni a los padres porque tampoco. No es cuestión de echarle la culpa a nadie, ni a los profesores porque no hay que agobiarse en casa, que no hay que agobiarse en casa, que no hay que agobiarse en casa.